Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi canal, soy Lorena y como veis por el título de este vídeo hoy os voy a traer un vídeo de cómo no ser Buxagram. Llevo bastante tiempo en Buxagram, tampoco diría que llevo años pero es verdad que llevo unos meses y que al principio me lo tomo bien serio pero ya llevo como dos meses intentando conseguir hacer fotos buenas, hacer un film bueno, en fin, un poco eso es lo que quiero intentar y me he dado cuenta de que empecé mal, seguí mal y he sido terminando un poco mejor y es lo que quiero hablar hoy yo tenía claro que el Buxagram quería que fuera un Instagram del canal, del canal Llevo Borte así que lo que hice fue poner Llevo Bux, que ese es mi Instagram y todos conocéis, Llevo Bux o como la gente le dice, Llevo Bux, que tampoco me importa así, rolando un poco a cómo está ahora mi Instagram, pues como veis una de las primeras fotos que subí creo que es la primera foto que subí fue esta, que es la de Sidencia y Finale de Becca Fitzpatrick y efectivamente la colgué el 24 de mayo del 2016 y puse High Readers comenzando en esto de Buxagram la foto es en blanco y negro y le añadí creo que después en el editor de Instagram algún filtro y está hecho con mi heredón blanco, mi heredón blanco que me usaba un montón, un poco me quedaba en contraste con las portadas y creo que esa es la única foto que hice primera de la que estoy orgullosa después siguiendo tenemos esta que es la de mi Kindle con Harry ahí en chiquitito que es muy simple y tampoco me asombré mucho y esta la publiqué el 28 de marzo de 2017, o sea, un año después imaginaros yo con lo mal que se me daba esto, que no subía apenas nada ya me voy a decir que he borrado muchas de las fotos y ya como veis intenté cuidar un poco y puse mi pequeña biblioteca una foto que está mal en todos los sentidos y después esta de Harry Potter que intenté hacer zoom en esas cosas y más o menos, en fin, un poco de desastre todo pero lo que os quiero hablar hoy ahora mismo es de cómo conseguir que tus fotos que están terriblemente mal mejoren y para eso traigo la ayuda de mi madre porque hemos decidido rehacer dos fotos de mi Bokustagram que yo hice en su momento sin tener ni bajada idea pero más o menos bien y hacerlas en condiciones las dos fotos que vamos a rehacer es esta que como estáis viendo por aquí ahora mismo es la de un monstruo que viene a verme que os voy a decir que es lo que hay mal en todo esto esa manta de Harry Potter que no pega nada con el libro de un monstruo que viene a verme y ese funko de Jack ahí puesto en chiquitito que no tiene nada que ver o sea, todo mal en esta foto, todo, o sea, encima no tiene un buen filtro, no tiene nada, o sea, horrible que a 38 personas le gustaron y yo no sé qué le pasaba a la people, la verdad así que vamos a irnos con el proceso de cómo hice que esta foto mejorase un pelín y que fuese totalmente distinto así que vamos a recrear o rehacer más bien porque recrear también una foto que tenía yo en mi Bokustagram que es la de un monstruo que viene a verme que estaba todo mal en esa foto, todo mal, todo mal así que vamos a recrearla o a rehacerla y mi madre me la va a hacer porque mi madre es una Bokustagramer aunque nosotros no lo sepamos un like a mi dedo monstruo un like a mi dedo monstruo la mantita esta que es gris con el libro que es negro y gris, todo tiene su sentido y su por qué mi monstruo, la luz esa que yo tenía por ahí la camiseta esa negra que está puesta de ese modo y estas flores que no son flores de verdad y el resultado pues lo veréis en breve y la siguiente foto que vamos a rehacer es la de cartas de amor a los muertos que como veis ese fondo de unicornio no pega con nada con la temática del libro lo que sí me gustaba era añadir los funkos de Sally y de Jack porque le daba ese toque de muerto pero vamos que la foto está mal entera con el fondo ese que intenté darle que es una mierda así que también vamos a rehacer esta así que vamos a ello ahora la segunda foto que vamos a rehacer barra recrear barra convertir en algo bonito en una puta mierda es la de cartas de amor a los muertos que la estaréis viendo de mí mismo lo que yo hice y lo que mi madre está haciendo ni punto de comparación las fotos que voy a ver en el bus son de ella mi madre es muy grande yo aún como podéis ver no he encontrado mi estilo se puede ver ya que he ido cambiando muy ansiedadmente de estilo quise hacer este pues no sé por qué y es una de las fotos que más me gustan pero sin ninguna comparación con esta que he subido últimamente de las dores de sombras o incluso la de la maldición del ganador que es una de mis fotos favoritas que tengo ahora en el Instagram creo que voy poco a poco buscando cuál es mi estilo de fotografía y creo que eso es algo que hay que tener muy claro aunque si es verdad que yo he pasado por millones sin más que añadir yo os invito que os paséis por mi bookstagram que como sabéis es leavebooks que le pongáis todo vuestro empeño y encontréis cualquier cosa por vuestra casa que pueda seros útil para hacer vuestras fotos y dejadme en vuestros comentarios cuáles vuestros gustarán para seguirnos y nada más chao